Me gustaría saber qué es lo que más hay, ¿deuda o dinero? Hay bastante más dinero. Y entre otros sitios, ya me intervéis, escondemos paraísos fiscales. 16 billones de dólares en el mundo escondidos en paraísos fiscales. Si estos dólares fueran al país de origen, y cotizarían los ministros, se los quitarían al dueño, se los dejarían. Pero usted, el lugar que cotizaran las Bahamas, cotiza en Nueva York. Y si usted cotiza en Nueva York, y todos los que tienen dinero en las Bahamas cotizan en Nueva York, el mundo conseguiría cada año 200.000 millones de dólares de impuestos, que permitiría aliviar cuatro veces la mayoría. Por tanto, deudas no hay. Hay dinero, pero es contigo. Ah, pero hay flujo de dinero. Ah, sí, sí. ¿Hay flujo de dinero? ¿Hay más deuda que flujo de dinero ahora mismo? No, no, no. Hay muchísimo más flujo de dinero. Mira, en el mundo, cada día hay flujos de dinero de gente que compra alimentaciones popularmente, por lo menos, por lo menos, unas 50 veces más que el flujo de mercancías que hay en el mundo. El dinero que se mueve en el mundo, cada día, es 50 veces más que el dinero que se mueve en mercancías cada día. ¿Pero dinero creado de deuda o dinero...? Bueno, es que el dinero siempre es deuda. Siempre. Siempre, ¿no? Siempre, perdón. Imagínate. ¿Tú vas a un banco? Un ejemplo. Sí, lo... Pones 1.000 euros. ¿El banco qué hace con los 1.000 euros? ¿Se los queda en el cajón? No. Se queda a lo mejor 10 euros como reserva. ¿Y los otros 900 euros qué hace? Los a alguien que se los pide prestados. ¿Es que alguien que pide prestados estos 900 euros? ¿Y qué hace? Se va a otro banco. ¿Y qué hace? Deposita los 900 euros. ¿Qué hace este banco con los 100 euros? Se queda a 100 y presta 800. Estos 200 se van a otro banco. Y así. A esto, en teoría económica, se llama efecto del multiplicador. ¿Uno de nueve o uno de nueve? Exacto. Uno de nueve o nueve. Esto es el banco. Esta es la idea. Por tanto, en este sentido, tiene nueve de dos. Sí, puede ser.